Camino solitario Llevando en mi memoria tu imagen borrada Junto a esta amarga pena que marchita siempre más mi corazón Junto a esta amarga pena que marchita siempre más mi corazón No sé si he de encontrarte, oh amor, si lo supiera Empeñaría mi alma por volverte a encontrar Por tener en mis manos la seda de las tuyas Y en tus carnosos labios la seda de los míos poder mitigar Por tener en mis manos la seda de las tuyas Y en tus carnosos labios la seda de los míos poder mitigar Aunque esta ingrata vida se me escapa en silencio Jamás la fe perdido de volverte a mirar Y escuchar tus palabras, acariciarme el alma Y bajo la custodia de tus ojos negros poder reposar Y escuchar tus palabras, acariciarme el alma Y bajo la custodia de tus ojos negros poder reposar Y escuchar tus palabras, acariciarme el alma Y bajo la custodia de tus ojos negros poder reposar Y escuchar tus palabras, acariciarme el alma Y bajo la custodia de tus ojos negros poder reposar